María José Landeros Reynoso denunció a través de redes sociales que fue amenazada luego de organizar la marcha contra la inseguridad que se llevó a cabo el pasado 8 de noviembre. La joven activista, quien había creado el evento en Facebook, Marcha, Alcaldesa Bárbara Botello, está despedida y fungió como una de las organizadoras de este movimiento, publicó un mensaje donde informó que había sido amenazada y que había un soplón y por lo tanto se cancelarían las futuras movilizaciones. Agrega que las autoridades municipales enviarían un retén y serían arrestados todos los asistentes a futuras marchas. Más tarde, la activista se vio obligada a cerrar el evento creado desde el 1 de noviembre. Sin embargo, otros usuarios se encargaron de replicar la advertencia de María José en varios grupos, pues el mensaje cansó indignación entre los héroes de la red social quienes aseguran que continuarán con las manifestaciones y respaldan en su totalidad a María José. Esta publicación fue hecha ayer a las 23.51 y más tarde se eliminó el evento, pero María José aún tiene activa su cuenta personal, acompañada del activista Julián LeBarón. De varias asociaciones a partidistas y más de 3.000 ciudadanos, María José encabezó la marcha contra la inseguridad, donde además se exigió la renuncia de Bárbara Botello. El concepto de la marcha nació por la inquietud de varios ciudadanos que se dijeron hartos de la ola de violencia por la que pasa la ciudad, así como de los actos de corrupción por parte de los servidores públicos. Por su parte, cuestionada al respecto, la alcaldesa Bárbara Botello Santibáñez aseguró que el gobierno municipal no se dedica a amenazar ciudadanos. No, no tengo la información, pero creo que hay instancias donde puede presentar su denuncia y hacer el trámite. ¿Usted cree que sí haya sido amenazada por alguien? No, no puedo decir sí, sí o sí no. ¿Pero el municipio? Seguramente el municipio no se dedica a eso, el municipio está gobernando, está trabajando, nosotros nos ocupamos de eso, pero sí tiene los elementos que acudan entre las instancias y las autoridades correspondientes. ¿El municipio buscaría algún acercamiento con ella para platicar sobre el tema? Digo, ¿sería una amenaza a la libertad de expresión? No, nosotros no tenemos ningún acercamiento con ella, si ella tiene elementos, pues que presente su denuncia. Entonces el municipio se deslinda de estas amenazas. Así es. Óscar Ailar, Zona Franca. Zona Franca. Zona Franca. Zona Franca. Zona Franca. Zona Franca. Zona Franca.